Los días domingos tienen ese no sé qué, ¿no? Le digo, honestamente, nos llegamos a Tacheta, ¿sabe quién me lo presentó? Claudio Bedirian. Se comen cada lomito acá. Yo la verdad que no lo probé. Dicen ahora que me van a invitar con uno. Voy a ver. Pero Diego Martínez, que es el propietario de Chetapi, lo ha querido agasajar a mi amigo Juan Carlos Olave. Que a mi criterio, a mi juicio, y sin querer chuparle las medias, es el mejor arquero que hay en el fútbol argentino. Porque los otros ya se fueron. Andújar está afuera, Juan Pablo Carrillo está afuera. Así que para mí, Juan Carlos Olave es el mejor arquero del fútbol argentino. De Primera División y de la B Nacional. Y donde está Talleres ahora del Argentino A. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, te pago el lomito yo. No, bien. Bueno, de una forma. Está bien, te agradezco. No, bien, estamos bien. Bueno, contento de estar acá. Lo conocí a Diego y... Y bueno, acá para... listo para tus preguntas. Mirá que es el cumpleaños y no le trajiste un solo regalo. Bueno, así era. Después paso, vivo acá cerquita, así que... Después paso, le traigo los guantes y le dañé preparo para él. Bueno. ¿Qué pasa, Juan Carlos Olave, con Belgrano? Fíjate vos que después de aquellas dos finales con Rosario Central, estuvieron a un paso de lograr y le faltó el gol. Para mí le faltaba gol a ese equipo. Sí, por ahí fue un déficit que tuvimos durante todo el campeonato, ¿no? Es decir, fuimos el equipo menos goleador del torneo y, bueno, lamentablemente, en estas finales también nos faltó ahí un poquito la definición. Podría haber conseguido hacerse directo si ganaban los partidos que debían ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso tuvimos partidos donde, aún jugando mal, tuvimos chance de haber ganado los partidos y, bueno, no la pudimos aprovechar. Con esto de que falta gol no es por culpar ni señalar a los delanteros nuestros, porque, digamos, fue un déficit del equipo. Le faltó fútbol, digamos. Sí, en un momento no los podíamos abastecer bien y, bueno, no tuvimos a lo mejor ese jugador que tuviera una racha positiva en cuanto a goles que nos posibilitara que, bueno, que hubiésemos ganado varios partidos más. Pero, de todas maneras, nosotros tenemos goleadores que seguramente la racha les va a cambiar y este año esperemos que sea el año de ellos, ¿no? ¿Es cierto que Belgrano van a decir el picante? ¿Por qué? ¿Por el picante nuevo? Por Pereira. Sí. Además, Mario Pereira es picante. Este, no, este es un gran jugador. Nosotros ya lo habíamos enfrentado en Unión. Y, bueno, un jugador para Belgrano, ¿no? Es decir, un jugador de, aparte de delantero rápido, desequilibrante, un luchador, peleador, porque ha peleado con nosotros también en los partidos que lo hemos enfrentado. Entonces, bueno, eso siempre es interesante, ¿no? En un equipo, y más en un equipo con Belgrano, que el hincha requiere mucho de esa entrega, ¿no? Juan Carlos, con la confianza que yo te tengo, yo te tengo que criticar. Porque a mí me gusta criticar y de frente, no decir las cosas de atrás. ¿Por qué te peleas tanto con los jueces de línea, con los árbitros, con tus compañeros? ¿Y qué querés? 42 partidos que no nos cobran un penal, ¿qué? A veces un poquito quilombo el que hace, ¿no? Es decir... No tenés miedo que te expulse. Sí, me llaman expulsado. Un poco de la forma que sé que tengo, el temperamento que tengo. Las injusticias a veces me molestan demasiado, pero ya soy un tipo con varios años jugando y tengo que saber que en el fútbol hay mucha injusticia. Bueno, a veces adentro de la cancha uno no se logra contener y, bueno, a veces me ha costado expulsiones por decir las cosas de frente en un ámbito donde no las podemos decir de frente, ¿no? Porque el árbitro es el que manda y a veces uno le quiere decir cosas que, bueno, que no te las permiten adentro de la cancha, ¿no? Pero bueno. Yo he notado por ahí hasta que unas puteadas de día de aire al cielo, ¿no? Sí, me he puteado, ellos también me han puteado a mí por eso, pero bueno, es algo que yo, sin duda, es algo que yo sé que tengo que corregir, pero que a veces me cuesta corregir. Pero bueno, no puedo perjudicar a mi equipo a veces con la reacción. Lo veo muy intensamente el fútbol, lo veo muy intensamente a Belgrano y, bueno, es uno de los déficits o de los defectos que tengo como jugador, ¿no? Juan Carlos, por ahí salís y también a tus compañeros le da un poquito, ¿no? Sí, sí. Le movés, ¿eh? Yo con mis compañeros, yo me, yo, ese otro por ahí es bueno siempre las preguntas, ¿no? Para aclarar, porque a veces uno piensa que se... Porque algunos periodistas dicen que vos sos medio cana. Sí, que yo me peleé o que yo los encano, no. Yo me crié en un momento del fútbol donde éramos cinco grandes, cinco chicos y veinte grandes en un plantel, ¿no? Y los grandes te cagaban a puteada, porque vos tenías que crecer de golpes y estabas en la primera división era porque tenías que estar preparado, ¿no? Porque para mí, diecinueve, veinte años, ya sos un hombre. Sí, ya sos hombre, ya de esa edad sos hombre. Sos hombre para otras cosas, entonces tenés que ser hombre para estar dentro de la cancha. Entonces, yo me crié un poco de esa manera, con los gritos, a veces con un insulto. Yo no es que lo esté insultando a un compañero mío para matarlo, sino para que despierte, para que esté enchufado, porque a mí me hace bien que me insulten, ¿no? Y yo, de hecho, con un compañero, yo contigo con el jugador que más me puteo, con Marcelo Gó, y con el Seba Brusco, y son amigos míos. Pero bueno, eso es un ida y vuelta que nos hace bien. Y grandote en el Seba, ¿no? Y nos elijo grandote, eso no. Pero son, yo a mí me hace bien, a veces cuando yo entro dormido, porque uno también entra a veces y hace, tiene sus errores y entra a dormir, y bueno, a veces le hace bien una putea de un compañero para levantarse. Lo que pasa que, hoy estamos en otro momento del fútbol, los jugadores son a lo mejor más jóvenes, predominan los jóvenes en los planteles, entonces a veces el grito, el reto, a algunos les hace mal. Eso también es otra cosa que uno tiene que medir para saber a cuál le hace bien y a cuál le hace mal. Yo sé que a Luciano Loyo yo le puedo pegar un grito, le puedo pegar una putea, a Luciano no le hace nada. Pero sé que al Mudo Vázquez, si yo le grito o lo reto, le hace mal. ¿Y los barrios? No, Pierre no, no. Pierre tiene su personalidad y... ¿Y le putea, eh? Es que yo le digo, es que muchas veces, sobre todo ellos que son jóvenes, yo les digo que se den vuelta. Cuando yo les digo algo, que ellos se den vuelta y me puteen también, porque eso a mí me genera tranquilidad. Porque me demuestra que adelante mío hay hombres, que no chicos que se apichonan, ¿no? Entonces, y tanto... ¿No te gusta perder ni al Tatetti, no? No, 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 la verdad que no. Juego con el nene mío y mis señoras siempre me restan porque... Porque siempre terminamos peleando porque... Porque el Lero Robo, el Lero Robo juega por la gaseo, ¿se te acuerda? Claro, no. Y te mataba palo. Es que te tenés que acostumbrar a... A nadie le tiene que gustar perder, a nadie le gusta ese segundo, a nadie le gusta que el otro festeje adelante tuyo. Entonces, eso, y después te va a tocar, porque indefectiblemente te va a tocar perder. Como los siete goles que tú hiciste estudiante de La Plata que no te borra más, ¿no? No, no, me lo borro más, pero a veces, por un poco por la forma de ser de uno, podés superar esos momentos también. A mí no solo estudiante, me hizo siete estudiantes y al año siguiente, cuando yo creí que una cosa de esas no me iba a pasar nada más, me pasó con Independiente Rivadie de Mendoza. Y bueno, a veces un poco por la forma de ser de uno, podés superar esos momentos y recuperar. Volviste bien esa noche, a ver si la verdad. No, no, ganémosle el colectivo de Mendoza, muerto, que sabíamos que Pancho se iba del club y lo queríamos hablar para que no se fuera, porque la verdad que nosotros no... Y un 7 a 0 no le puede echar la culpa al técnico, ¿no? Ahí la desconcentración fue nuestra. Y bueno, nosotros ahí la verdad que nos dolió demasiado porque es un resultado atípico, ¿no? Y que no era un resultado real, sino un resultado mentiroso, ¿no? Después, bueno, uno se pone a pensar. A mí me pasó dos veces una cosa de esta, al mono Navarro Montoya, que tiene 25 años de carril, fue uno de los grandes arqueros del fútbol argentino, que justamente me llamó, después que me sucedió una cosa de esa, y me dice, a mí me metieron 6 como 4 veces, así que quedate tranquilo. Te acordás, si te acordás, te acordás de Navarro Montoya. Claro, exactamente, le metieron dos veces, le metieron en Chacarita, en un mismo campeonato, entonces me dice, son cosas que te van a pasar y bueno que sí, uno tiene que tener la personalidad para superarlo. Hacemos una pausa, ¿qué le parece, Heusel? Y después le preguntamos a Juan Carlos Solave, ¿por qué ese pelo largo? ¿A usted le gusta Heusel? ¿Usted que está medio peladito? Ah, está de moda. Ya volvemos.